Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida, la suerte es achada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Lo que no me quepa en la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo piqueo Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola ¡Suscríbete al canal!